Ingenio mexicano nunca te acabes, cuando el orificio de la alcantarilla es muy pequeño y el boquete de la cubeta muy grande, nada que un embudo no pueda solucionar Ingenio mexicano nunca te acabes, que cosas no, mercado Cristóbal Colón Después de ahogado el niño a tapar el pozo, mire usted, tras el incidente de esta madrugada en el interior del mercado Cristóbal Colón donde por una veladora se originó un incendio, está prohibido dejar veladoras encendidas ante las imágenes que existen en los pasillos Así lo dice este letrero, no le digo En otras imágenes más amables, más bonitas, mire usted bonito Río Verde Primero, una señora alimentando las cientos de palomas en Plaza Fundadores y luego, un pequeño disfrutando de estas hermosas aves Que cosas no, la vida siempre es bella Según con la óptica con que usted la mire Hay que ganarse el sustento de los suyos De manera honrada y haciendo malabares en los cruceros Estos jóvenes trabajan para comer Aquí captados en el cruce de Morelos y Boulevard Que cosas no, hay que ayudarlos Cada quien su santo, cada quien su dicho Dicen que los funcionarios tienen las uñas largas ¿Será? ¿Pero qué opina la representante del gobernador, Rosa María Huerta? Mire usted, que cosas no Se echó un chascarrillo en un evento con agricultores Yo tampoco, pues, si entero, que me harías con una uña larga Pero una uña larga nada más de aquí, nada más Nada más aquí